La noche de este miércoles se presentó un accidente en la avenida Banaví, entre Brasil y Paraguay. Los moradores del sector nos dan a conocer sobre este hecho. Estaba llegando un poco antes de lo que pasó el accidente y en ese momento, ventajosamente, guardé mi carro en el garaje. Finalmente, ingresé a mi casa y unos dos o tres minutos luego de eso, escuchamos con mi esposa el golpe del vehículo que provocó el accidente. Entonces salimos y vimos que un vehículo pequeño Chevrolet se había chocado contra un automóvil, un taxi, y un vehículo estacionado acá del señor que pone las alarmas. ¿Resultaron personas heridas? No, ventajosamente no. El señor de ahí se libró porque había estado debajo del carro que fue accidentado, pero unos segundos antes había ventajosamente salido de ahí. Si no hubiese sido también un tema contra él. Ahora, el problema de ayer es una irresponsabilidad de los jóvenes que estaban en ese vehículo, porque son menores de edad. Los padres cómo pueden prestar a sus hijos un vehículo y ellos anden especialmente en estado etírico, menores de 16 años. Eran tres protagonistas de este problema, porque dos de ellos se fueron, se oyeron, entonces solamente lo cogieron al que estaba conduciendo. Pedir a las autoridades que se ponga un, de ser posible, un semáforo aquí en la Manaví y Brasil, porque es una esquina de mucho tránsito y sobre todo porque aquí se ha convertido prácticamente en una autopista. Ha habido un choque, que le han atropellado a una señora, le han dañado el carro del vecino, eso nomás he escuchado. Por los comentarios que los que vienen aquí a comer, que han sido dos carros, el del vecino y un taxi, le han chocado. Ellos también piden la ubicación de un semáforo o un rompevelocidades. Con imágenes de Johnny Galvis, Jorge Revelo, El Informativo.